Francisco Murillo, procurador del Estado, fue partícipe de la puesta en marcha del grupo especial contra el avigiato o robo de ganado, el cual se desplegará por todo el Estado, sobre todo en los focos rojos en donde más se presenta este delito. La conformación de un grupo especial en materia del combate al avigiato. Esto viene a contribuir de manera sustantiva a las políticas públicas que demandan la sociedad. Así nos lo indicó, señor gobernador, usted que recorrió los 58 municipios del Estado y que una de las demandas principales precisamente era de los compañeros ganaderos de esta demanda que tienen para combatir el avigiato. El procurador del Estado manifestó que los municipios en donde más ocurre este problema de robo de ganado son Fresnillo, Pinos, Tlaltenango, Guadalupe y Zacatecas. El robo de animales está tipificado y no es otra cosa más que tomar los animales ajenos contra la voluntad del dueño y que ha constituido un asunto público de atención inmediata, ya que la ganadería y el pastoreo son algunas de las fuentes de trabajo y en ocasiones el único modo de vida de nuestros campesinos. Sabemos dónde está el problema. En la entidad, los municipios con mayor incidencia en este delito son Fresnillo, Pinos, Tlaltenango, Guadalupe y Zacatecas. Esos son los cinco municipios en donde esta problemática tiene la mayor incidencia. Esto también según los datos estadísticos del 2015. En este año registramos en el sistema estatal 542 denuncias por avigeo. En el 2016, si bien es cierto que bajó esta cifra a 282, esto también no nos puede dejar con los brazos cruzados porque no sabemos si esas denuncias dejaron de presentarse o por cualquier otra circunstancia. Sin embargo, es un indicativo de que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.